Y se pierde la lucha, policía, policía, un abrazo de todos ustedes, un abrazo de los ciudadanos, un abrazo de los ciudadanos, un abrazo de la tarde, se llega a la plaza, la lengua de los ciudadanos. Un abrazo 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 de los ciudadanos. Un abrazo. Un abrazo de los ciudadanos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!